Le voy a a usted a comunicar hoy, en este momento, una noticia muy triste. Una noticia que tiene que ver con la libertad de expresión. Una noticia que tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos y que respetamos. En este momento, le digo que estamos renunciando al espacio que teníamos en la organización Radiorama que dirige el doctor Antonio Mesa Estrada. Estamos renunciando por una serie de limitaciones, de presiones a nuestro trabajo y a la libertad de expresión. Y nosotros, que somos partidarios de respetar la más sagrada, la más sagrada de las libertades, que en la de expresión, no podemos tolerar ese tipo de cuestiones. El doctor Antonio Mesa Estrada, a nombre de Radiorama, nos ha querido limitar una y otra vez ese sagrado derecho de expresarnos. Es por eso que a partir del próximo lunes, con todo el dolor de nuestro corazón, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos trabajado, yo les pido el perdón profundo a las personas que han estado conmigo todo este tiempo, a Susano, al comandante O'Hara, a Edea, a nuestro productor Juan Carlos López, que yo tome esta decisión de no estar más. Porque no puedo soportar escritos tan estúpidos en el siglo XXI como este, a nombre de la organización Radiorama, y firmados por un doctor como Antonio Mesa Estrada. Él quiere que yo le diga a quien entreviste, a quien lo entreviste, y por escrito, dice que todo tiene un valor. Las personas que han estado aquí, sentados, nunca se les ha cobrado un cinco. Es más, ni a un, a los que han estado casi promoviendo sus productos. Me duele profundamente la decisión que yo he tomado hoy, pero es una decisión que tiene que ver con la libertad, con los principios, con algo que no tiene valor y que no se puede tasar en dinero. Me extraña de Toño, Mesa Estrada. Pero así es. Por eso yo, el lunes, Susano, sé que usted lo sabía. No vamos a las siete y media a nuestro estudio de Radiorama. Nuestro trabajo, la libertad, no tiene precio. Ni usted, ni yo, ni nadie, de los que trabajan conmigo, la podemos vender. En ese espacio donde estamos, yo quiero reconocerme siempre a don Arnoldo Cabada de la U. Arnoldo Cabada, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, que jamás nos han coartado la libertad de decir y hacer las cosas. Pero el doctor Antonio Mesa Estrada, como muestra este oficio, que voy a pegar aquí, y que quiero que aquí se quede pegado, nos ha coartado una, otra y otra vez, y su gente que dice de Guadalajara, de Enrique Pereda, y esa familia, que yo no lo creo, nos ha coartado el derecho de querer decir las cosas. Y yo por eso, antes que eso, prefiero irme de cualquier espacio. Venga Susano, y pegue esto aquí atrás, por favor, y que quede ahí, como una muestra. Le pido, le pido disculpas a nuestra audiencia, a nuestra audiencia del 89.9, y de Radiorama. Pero públicamente, hoy renuncio a ir a la radio, siempre y cuando me coarten la libertad de expresión, como lo hizo el doctor Antonio Mesa Estrada. Y una de las personas que me coartó para recibir, es la persona que tengo aquí, hoy en la mañana, el Itope. Quiero que quede eso ahí, pegado, con una de las más grandes llagas e injurias que he recibido en mi vida, en más de 20 años, 20 y tantos años que he trabajado en este oficio. Y la hizo un amigo, un amigo que debió haber defendido siempre la libertad de expresión, Antonio Mestrada. Hoy me prohibió en la mañana que recibiera a Elito Pepe, que está aquí conmigo. Y por eso, yo hoy renuncio a tener mi programa por la mañana. Doctor Besa, que esté usted bien con la organización Radiorama y que Dios lo bendiga. Como dice Eugenio Lourdes. ¡Ah! ¡Aparte! ¡Aparte! Me pidieron que corriera Eugenio Lourdes. ¡Me lo pidieron! ¡Que no estuviera los martes! ¡Me pidieron que no hablara mal de Carlos Buzamante! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Si en este México autoritario de Peña vamos para allá, ¿qué nos pasa, señores? No deje usted que hable Eugenio Lourdes. Le hablé a Eugenio Lourdes a su casa, señor. Para informarle que iba a renunciar y si Eugenio me está escuchando. Eugenio, es parte también por ti, independientemente de que coincidamos o no por lo que hoy renuncié. Porque me pidieron que no hablaras más. Eso me pidieron. Y usted lo sabe, Susana. Me pidieron, aparte, que no hablara más de Carlos Buzamante que porque le daba dinero al programa de Tijuana. Y que tenían que hacer los acuerdos con el PAN y con el PRI para que yo pudiera entrevistar personas. Váyanse, por favor, mucho. Vaya a hacerle desayuno a su mamá. Y como hoy no me permitieron entrevistar aquí al señor y como me pidieron que corriera en orden y una serie de cosas, no me hace falta que me digan del comunismo, pero como esto ya no representa ninguna amenaza pública para el mundo, pues esto es que... entonces yo le quiero decir a usted que me da mucha tristeza la decisión que tomó fue una tarde, pero ante todo, ante todo, yo soy respetuoso y creo en algo que a lo mejor no creen los comunistas ni otras personas, en la libertad. Y como creo en la libertad para que todo el mundo diga, haga, y este programa es un programa de libertad, hoy le digo a usted que me perdone, pero el próximo lunes no vamos a estar ya en este programa de radio. los cuartaron la libertad, fueron majaderos, se pasaron, yo sé que la libertad tiene límites y que te pueden decir cosas, pero no reciba esto, no reciba otro, mientras no hagamos un arreglo económico, ojo, pues haga el arreglo económico con su madre, quien te quiere. Elito Pepe, sin arreglo económico aquí estamos. ¿Cómo vamos, Elito? Muy bien, doño, y la verdad quiero... Estoy sorprendido de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando. Eso es lo que estoy escuchando. Lamento, lamento mucho, como bien lo dices, que a estas alturas se cuarte la libertad de expresión. Qué lamentable que no me dieron chance de hablar en la mañana con ustedes, pero sí decirte que... Pues la verdad soy sorprendido. Bueno, no entiendo el porqué, inclusive yo no creo que sea esto una política nacional de rebrama. He escuchado yo buenos comentarios los secretarios de rebrama. Yo creo que sí, pero te voy a decir algo. Cuando eso pasa y pasa una cosa y otra, yo pedí que... bueno, informamos que vas... Y, bueno, para empezar, yo porque tengo que informar que vas, ¿no? pero dicen que no, tienen que ir. O sea, lo único que quieren ciertas personas que están ahí es agarrar un billete. Y aquí, mira, yo te pude haber invitado hoy, pero prefiero renunciar al espacio que nos duele tanto donde estuvo hoy por último de ser comunista que andar con esas cosas. Y como es récito, la verdad, pues pasen de... Mira, lamentablemente el gobernador lo dijo, ustedes son el noticiero número uno, en rey. Renuncio a esto antes que muchas cosas. Pero qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Hoy cierras campaña. Antonio Velásquez, licenciado Magaña, felicidades, padrino, es un ejemplo a seguir, como decía mi padre, la libertad no la dio Dios. Es que cómo nos vamos a... vamos a seguir. Entrevista a fulano, entrevista a Susano, no entrevistes a esto. Y deja que negociemos con el PAN, deja que negociemos con el PIPA que entrevistes. Que Mesa Estrada ande haciendo eso. O sea, es una vergüenza que una persona como esa vive aquí en esta ciudad. ¿Qué más, Susano? Benjamín Escandón, felicito por ser valiente. La señora Berta, mi admiración y respeto al señor Antonio Magaña por ser un gran comunicador. Saludos, elito pente. No soy de gran comunicador ni nada. Simple y sencillamente, cuando te quieren imponer cosas, yo, y lo repito, Luis Arnaldo Cavada a Líguez y su padre, nos han permitido siempre aquí tener la libertad expresión. Jamás, jamás, jamás nos han guardado nada. Por eso, ese programa y este canal es lo que es. Por eso, puedo tener un comunista aquí, un panista, un adorador del diablo, ¿y qué? ¿y qué? No pasa nada. Son expresiones de la sociedad y que allá te digan, oye, es que esto vale tanto, lo otro vale aquello. Un personaje, doctor, exdirector de la comisión de... Es que me dicen de Guadalajara, es que me están coartando, ¿y tú quién eres? Pues si a ti te coartan, a mí no, ahí está tu mugrero y ahí nos vemos. Adiós, Radiorama, que Dios te bendiga. Vámonos, Susano, a buscar, aunque sea, Susano, a poner ahí afuera de la plaza de los tres poreres una bocina y a ver qué decimos ahí. Preferible, preferible estar sujetos. Hoy no entrevistas Marcelito PT, hoy entrevistas mañana a Panchito, porque ya nos pagó, ya nos dio tanto. ¿Qué te pasa? Estás animal, estás bruto, estás estúpido, ¿qué? Hoy entrevistas... Hoy, el comunista no pagó, no pagó la entrada. No, estás como Luis Razo cuando yo era agro... ¿Quieres que te entreviste? Mil pesos. Para que salgas. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué nos pasa? Por el cerebro, por eso. Prefiero no salir de aquí de a que me digan eso. Adelante, usted. También la señora Berta manda saludos a Elito PT, le deseo éxito el día de mañana y estamos con él. Señor, señora Peña, que se está haciendo pre-campaña para los militantes del PRI sobre... Elito PT está haciendo pre-campaña, por supuesto, para los militantes del PRI, eso no, nadie lo está negando. Ajá, que... que... que es correcto que ponga sus fotos en los puentes, dice. ¿Para qué? Que ya las quite, mejor que haga pre-campaña. Adelante. Maricarmen dice, ¿qué pasó con el municipio que sacaron a los copenadores con policías y todo? Ay, Dios mío, ese es un asunto que solo Echendo Colorado sabe. Que los que... ¿Quién no debe ser el presidente de los copenadores? ¿Qué más? Sergio López dice, eso mismo, señor Magaña, que le hicieron a usted, que le hicieron al señor locutor Roberto Buelna. No sé. A mí no me han hecho nada. A mí no me han hecho nada. No me están corriendo. Yo me estoy yendo. Yo me estoy yendo porque no estoy de acuerdo. No me están corriendo, me estoy, yo me voy porque no estoy de acuerdo con esas cosas que estoy pegando ahí. Allá ellos. Radio Gama está perdiendo, según el gobernador, al principal programa de audiencia en la radio diario. y está medido. ¿Usted cree que yo me estoy yendo por gusto? Lo que eso significa. Lo que eso vale económicamente. Hay cuestiones más allá de lo económico que tienen que ver con eso. Susana. Federico Cervantes, felicito por la decisión que tomó al renunciar al radiorama. Alfonso Félix, ¿para cuándo van a pavimentar los callejones de la Pueblo Nuevo, Callejón Nayarit, Oaxaca y Jalisco? Gerardo Manso, saludos, Elito Pete, estamos con él y lo estamos apoyando. María dice, ¿por qué el ayuntamiento no hace un convenio con las casas abandonadas que se las vendan a la gente que realmente las necesitan? Señor comunista, adelante. Hoy no lo cuestiono porque es un día de luto para nosotros. Haga lo que usted quiera, diga lo que quiera, yo lo creo. Pero, te felicito por la decisión que he tomado. No hay de otra. Pero estamos juntos en la mañana, en los viernes. Hoy nos peleamos ahí muy a gusto. Sí, sí, sí. Bien. Quiero hacer un comentario muy breve porque el tiempo que me dan aquí también es muy compacto. Ya,